18 años de cárcel para Sergei Tijanovsky, marido de la líder opositora bielorrusa. Tijanovsky, candidato presidencial vetado en las últimas elecciones, fue detenido a finales de mayo de 2020. Ha sido sentenciado porque el tribunal considera aprobado que organizó disturbios masivos antes del inicio de la campaña de las fraudulentas elecciones presidenciales de agosto, en donde fue reelegido el presidente Alexander Lukashenko. Seguiré defendiendo a la persona a la que quiero. Y que se ha convertido en un líder para millones de bielorrusos. Intentaré hacer algo muy difícil, quizá imposible, para acercar el momento en que nos volvamos a ver en una nueva Bielorrusia. Lukashenko gobierna Bielorrusia desde 1994. El año pasado desafió meses de protestas con la detención y encarcelamiento de políticos y activistas de la oposición. Tras la detención de Tijanovsky, su mujer, Tijanovskaya, se presentó como candidata a la presidencia en su lugar. La oposición bielorrusa organizó masivas protestas en las calles y sostiene que es la legítima ganadura de las elecciones de agosto de 2020. Dmitry Popov, ciudadano ruso que llevaba las redes sociales de Tijanovsky, ha sido condenado a 16 años de prisión. Tijanovsky, ha sido condenado a 16 años de prisión.